¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ok! Supongo que te veré más tarde ¡Estúpido! Esta pizza te hará sentir mejor O al menos lo hace para mí Gracias chica De nada Estoy chica Chica ¿Estás ahí? Estoy chica ¿Quién es usted? Preséntate Si usted insiste No tengas miedo He venido para ayudarte Es muy injusto como Foxy te trató allí ¿Verdad? Espera ¿Cómo sabes eso? Él debió elegirte a ti No a esa perra mestiza blanca Sí Es verdad ¿Y usted quiere venganza? ¿Qué? De ninguna manera Mangle y yo somos mejores amigas Pase lo que pase Tal parece que tengo que hacer esto de la forma difícil ¿Qué? Espera Estoy chica ¿Estás bien? ¿A dónde fue ella? ¿A dónde fue ella?